¡Suscríbete! 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 Va a dejar bonita la ciudad, no, quiero que nadie nos engañe Nos mean, mi canal nos dice que jueguen Hasta la polla, estamos dos hasta la polla Valencia, Madrid, manos arriba, manos arriba ¿Cómo? 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 Dulce sueños a todos, ah, Charlie Tengo la suerte de púlula Tengo la suerte de púlula Tengo la suerte de púlula Tengo la suerte de púlula